Del libro Las tres oleadas de voluntarios en el planeta Tierra, edición, voz, texto y música por Raúl Pipaón Ibáñez. Este trabajo está inspirado por la recopiladora del conocimiento perdido, Dolores Cannon, en su libro Las tres oleadas de voluntarios en la Tierra. Dolores Cannon, usada la hipnosis, podía acceder al subconsciente de sus pacientes y obtener información muy elevada y reveladora. Dolores hablaba con el subconsciente de los pacientes, que también se hacían llamar el colectivo o simplemente ellos. En su libro decía que el subconsciente puede acceder a la información del ser superior, sanar al paciente y encontrar el propósito o misión de vida del paciente. En el libro cuenta cómo después de la Segunda Guerra Mundial hubo una llamada universal para asistir positivamente en la Tierra. Miles de almas escucharon la llamada y decidieron encarnarse en la Tierra. Algunas de ellas provenían de la fuente o Dios y todo era maravilloso y amoroso. La primera oleada de voluntarios eran los pioneros y nacieron alrededor de los años 50. Ellos eran los que fundaron una buena base en la Tierra, ya que la experiencia en aquellos tiempos era muy dura. Para la primera oleada era muy difícil vivir en la Tierra, porque no estaban acostumbrados a tanta violencia y a tanta negatividad. Muchos en la primera oleada querían volver a casa, pero no sabían dónde estaba. Alrededor de los años 70-80 vino la Segunda Oleada. El subconsciente de los pacientes decía que esto solo tienen que ser, ya que su energía era muy poderosa e influyente. Los de la Segunda Oleada podían ir a un centro comercial y afectar a todos energéticamente como si fuesen antenas. Y por último está la Tercera Oleada, o también llamada la Esperanza para la Tierra. Los de esta Oleada, también llamados Niños Índigo, venían con todo preparado. Esta es una síntesis del libro, las tres oleadas de voluntarios del Dolores Cannon. Si quieres saber más, te aconsejo comprar el libro y muchas gracias por ver este vídeo. Fin. Fin. Gracias por ver el video.